Música, tenemos 40 minutos de música sabrosa, ha llegado el turno de gozar, el primer tema de cumbia para la gente que está gozando junto con nosotros en esa noche y lo vamos a hacer bailando para que quede grabado a través de mi canal de Chiquidoris, por supuesto, la gente nada más y nada menos en la bodeguita del sabor que ya está trabajando con todo le mandamos un saludo sabroso a través de la música de la mamarrumba, bailamos cumbia con sabor, esa noche Música, vamos a recordar el tema de bombo y maracas, que bonita melodía para bailar y gozar y lo hacemos bailando y gozando, sabroso, sabroso, esta noche vamos a bailar todo el mundo como dicen Michelados el gordo organización los dores vamos a gozar que venga el sabor la trompeta como dicen, como dicen vamos a bailar sabroso Música, vamos a bailar sabroso Música, vamos a bailar sabroso Música, vamos a bailar sabroso Aquí agarramos un poquito de aire Y después comenzamos a bailar con sabor ¡Que venga el ritmo! ¡Ahí va! Se llama Bomboy Maracas ¡Al fuego en la pista! ¡Qué sabor, qué sabor! Esa es la fiesta del tángel Esa es la grabación para Diego Gatos Y ahora mandamos un saludo a Diego Gatos ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a gozar! ¡Eva! ¡Risbo! ¡Esta es la grabación para el disco móvil Fantasía! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Qué sabor de cuero! ¡Qué sabor de cuero! ¡Esta noche! Ya nos acompañan los rumos de la pastora Le mandamos un saludo con sabor esta noche a la mamarrume ¡Ajá! ¡De sabor! Para ver Indrid ¡El famoso Chequers! ¡Unos coquetos! ¡Sale, sale, sale! Mira que yo se... ¡ Estate, себе, sale, sale! ¡Ajá! Yo cuando te da look yo para gozar ¡Eva! Mira que yo se... era, se... Continuamos damas y caballeros Seguimos bailando, seguimos gozando Música, ritmo, sabor, alegría A través de la música del sonido Mama Rumba Palos